Coronada violenta en la ciudad de México, noche en calles de la colonia Pro Hogar, en la alcaldía de Escapotzalco, un hombre fue asesinado de varios impactos de bala por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Los agresores lograron darse la fuga sin que hasta el momento se conocan las causas del ataque. También en la colonia Barrio San Miguel, en Iztapalapa, dos hombres resultaron lesionados luego de que el automóvil en que viajaban se impactara en la parte trasera de un camión. De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente se debió al exceso de velocidad y a que el conductor iba bajo el exceso de alcohol. ¡Gracias!